güey te voy a pasar a alguien que quiere hablar contigo transa carnal soy charles sanz oye wey estoy aquí con el tipo carnal quería invitarte a un feed carnal porque vi que estás pegando wey esa mamá es el puto del tequila web que andas haciendo que andas estremeando con toda la pandilla no mames estás en directo yo también estoy en directo wey vamos a hacer un cagadero bueno porque verga me bloqueaste del teléfono bueno pero me tenía bloqueado en el whatsapp ah sí wey es que no mames me mandaste un chingo de mensajes amenazantes wey a ver por qué no dices lo mismo del tesla puto y que ahí lo tienes al lado de seguro que chingues a tu madre wey pues está más culero ese wey votando que yo no mames sí que votas de la verga wey la neta wey a ver toda la banda piensa que tenemos un super pedote y vea que no es así wey o dime tú la neta no pues yo no wey yo no tengo ningún pedo no ni yo tampoco la neta es que ese día estábamos bien calientes bueno al menos yo sí estaba caliente y si te dije oye wey no mames wey por qué vergaba si publicas ese tipo de culeradas wey la neta no se me hace se me hizo como una pinche apuñalada en la espalda bien culera y la neta pues sí por facebook no mande nada no mames wey pero el pinche gordo también ha tirado hate y la neta sabe que otro pedo cuando acá que nos topamos oye wey pero ya sin mamada estamos acá también en vivo en el stream de detrás de las barras wey que nos pueden decir de toda la banda que está allá en el ayo wey como 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 conviven tres cabrones en una casa wey como como es la relación de pareja entre tres weyes wey pues todo bien mientras el tesla no use mucho al johnny no me enojo entonces pues la llevo tranquilo si yo también yo también yo también pensé lo mismo wey cuando los vi así juntos y dije oye no mames pero quién es el pasivo wey en ese trigo wey es que verga wey es que tú te quedaste con la dinámica de cruz oye wey de que yo me lo cogí a este cabrón o qué no la neta está bien chido wey porque la banda ahorita estábamos acá wey la vez pasa hicimos una dinámica de encontentar al hp y el adrián y ahorita ya todos márcale al joyker y enconténtate con él pero pues no wey cero pedos la neta es que nunca hubo acá como como una pinche un agravio así culero más que ese día por las mamadas que nos dijimos y acá pero todo chido de mi parte sabes que todo bien no no todo bien padre yo sabes que yo también todo chido carlos joyker es que necesita rating wey necesitábamos necesitábamos elevar a las dos personas que nos estábamos viendo que nos estaban viendo en el stream wey échale el paro carnal échale el paro wey dile que sigue lamentando su madre o algo así para que la gente que le gusta el morbo y ahí se entre wey a ver si nos comparten un poquito de esos de esos este cuántos son wey cinco mil seis mil niños rata que los ven a ustedes a ver si se vienen para acá unos hoy tenemos un día tranquilo con mil doscientos la raza mil doscientos a la virga no mames perros se están haciendo ricos wey ya ya yo también fíjate que ya estaba pensando sacar un videos así como de análisis y poner mi voz así como que hablando precisamente este video fue donde el joyker se peleó con si si me acuerdo wey por aquí está el d6 wey dice el d6 que él fue el que le dio vida a tesla y tesla ya nada más le metió un patadón por el culo y lo olvidó que onda verdad no 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 para que vean que no todos son los análisis del tesla de este lado Hay una visión fuera de esta burbuja En la que lo tenemos No, la neta todo chido, carnal Me gusta, me gusta cotorrear con ustedes Salúdame a toda la pinche banda de ahí Supongo que has de estar con el Skipper Con el Garcita, toda esa banda Así es, nada más nos falta el Skipper Por aquí, pero todos los demás aquí estamos A huevo, qué verga, carnal Salúdame al Gordo, al Johnny, al Teslita Y pues nada A ver qué día que estén por acá Los invito al stream, se vienen al estudio Y pasamos un rato chido acá en el detrás de las barras ¿Cómo ven?